Mike Towers, un tal bendito, I'll be on the drum, I'll be on the drum Mike Towers baby, que mas pues baby, casi a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver, no vaya a dudar, usted quien tiene el poder, dime pa donde tu va Que mas pues baby, casi a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver, no vaya a dudar, usted quien tiene el poder, dime pa donde tu va Yo le voy a llegar y te voy a robar, si cantarás fuera tendencia global, hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajo privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar, si cantarás fuera tendencia global, hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajo privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, volverla a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estilisto, a las otras en visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con su mano empezó a borrar todo ese mal Y de este culo soy fan, esto es tendencia global Como diría Mike, tú harías una diosa más Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, pa' qué voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia, te voy a enamorar Qué guapo es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted quién tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Con nuestro flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Viene enviando girasoles rosas y alquidias Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de damas soy su caballero Quiero un ahí pie en diamante, ya se lo indica el joyero En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantara fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantara fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Un té pa' la historia, perra y Colombia se va a ir mundial Movión de drones, el bendito y Mike Tower, tendencia global Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me la va a quitar Me, 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 me escribió esta palillo Y yo puesto palillo Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvido Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Hoy la matas a toallita con tu flow Tú eras una sicaria Espero que no pichees Y un día ando dando vueltas por tu área Yo voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, como hadas, cuando llamas Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Los Brembo y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con las ganas Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperando a par la calle Cuando te vea te voy a tirarme el celular Cierra los ojos que se imaginan En tu cama, tú mojada Cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote delé Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Si no puedo esperar Esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me la va a quitar Ra, ra, eh Ra, Ra, Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, Ra, Albert, Tiny, DJ, ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Hey